Para saber cómo es el pago en que nací fui a recorrer toda mi tierra y su sabor fui a preguntar a los poetas que hay aquí y a los paisanos que respiran tradición Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz patria hermosa que encierra cultura y tradición amistad que se entrega con todo el corazón desde adentro la llaman, bien charrúa el señor ¡Opa! No le afloje dar muy bien Vamos arriba a Uruguay ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El gusto como siempre y el placer inmenso de compartir con ustedes en nuestro programa Desde Adentro Vamos a algún material que tenemos grabado desde hace ya algún tiempo que lo queremos precisamente compartir con ustedes Vamos a comenzar con este tema que tenemos para ustedes Copla Alta, el zurdo besio con un tema que tiene mucho que ver con el fútbol de nuestro país de arco a arco Cualquier campito Donde se pueda correr tras de una globa Donde no existe la magia más redonda Y anda de gol La niñez Es el principio De los que ponen el alma por un cuadro De los que siembran la historia desde el barrio Y son la historia después Los sueños van de arco a arco Y en una misma pasión El sacrificio más alto De perfumar el estadio Con la fragancia Y en una misma pasión Y en un domingo Y en un domingo Estreo, oeste, norte y sur Cual mismo mundo El interior del Uruguay Se vuelve fútbol Tocando el alma Del gol Las canciones con historia Vamos a convertir ahora una nota Teresa Parodi Que nos habla precisamente Cómo nace la composición de Apurates José Contar historias era Era lo que yo quería hacer en las canciones Porque me parecía que Podía acercar más a los demás Vidas Que están por ahí Más sumergidas En otros paisajes Y hacerlos más visibles Para cualquiera que esté escuchando la canción Bueno, un día estaba yo En el año No sé En una de las inundaciones más grandes Que hubieron en Corrientes Justo estaba yo En un pueblo muy pequeño En el centro de la provincia Bien mediterráneo Pequeñito Pueblo pequeñito Y entonces Estaba en casa una familia Amiga Y Decidimos ir a la mujer a cocinar Y vamos a ir al almacén Entonces fuimos al almacén Llegamos ahí Y había como un grupito De gente Personas Nos quedamos esperando un poquito Y de golpe yo veo Siento Empiezo a escuchar Y ver A una mujer Que hablaba con una pasión Y como gesticulando Y como Con el almacenero Y le contaba Como habían huido La crecía Y le decía cosas Tan fuertes Tan conmovedoras Que yo no podía No podía creer Era la crónica más descarnada Irreal Que ni una cámara Ni un Ni un Ni un periodista Ni una Nadie había retratado jamás Un relato Lleno de De cosas Del conocimiento profundo Del lugar De la naturaleza De la desesperación Del amor La contradicción Del amor al río El odio también Porque es un animal Silencioso Que de pronto Se despierta Y baña Y después también Es un animal Maravilloso Que trae la vida Porque trae la pesca Me pasaba de todo Escuchándola Y bueno Traté de reflejar eso Inclusive usando Algunas palabras En guaraní Que me di cuenta Que están en el lenguaje Cotidiano De los correntinos Y de los formoseños Y de los misioneros Allá Y que también Están en mi propio lenguaje Pero ella las usó mucho En esa charla Por eso yo Presté mucha atención Entonces claro Hice el relato Tratando de repetir Aquellas palabras Y trato de que ella Sea la que habla En la canción Por eso al comienzo Yo digo Así hablaba la Jacinta En mi pueblo Yo la oí Cuando las aguas Llegaron Y se tuvieron que ir Mezclando buen castellano Con algo de guaraní Esto fue lo que ella dijo Yo lo voy a repetir Apúrate José Que ya está viniendo La creciente otra vez Y no sé por qué Esta vuelta a las aguas Me dan más miedo Todo el bicherío La está anunciando Como nunca fue Ayer José Ya junté los críos Y el atadito En el terraple Doña Pancha Vino al amanecer Y se fue con fretes Para el batel Se llevó unas calchas Y algunos trastos En el carro Jue Apúrate Apúrate digo Que llega al río Y no sé por qué El silencio aturde Asustándome Nunca fue tan triste El atardecer La virgencita Que me perdone Pero hace mucho Que Dios se olvida De los isleños Ahí chupé Ahí como sufre La gente pobre Calamidad De mantel Le suelen pasar Al pueblo Ayer José Te acordala otra vez Los que no pudieron Alcanzar el camino Nadie más lo vio La evarista Luján La de los de ríos Se quedó solita Esperando a López En el rancho Ayay No se supo más Cada viernes Santo Suelo rezarle El rosario Anga Apúrate Digo Fíjate bien El Jacinto Gómez Pasó también Fue de los del chino Para buscarle A la guayna De él Te ajunté El atado Y los cunumí Y a mi virgencita La de Itatí Le pedí con rezos Que nos ayude Para salir Hay que ir Costeando El camino Así Apúrate Digo Añame en vez Vamos a seguir compartiendo nuestro programa amigas y amigos Y vamos a dedicarle este espacio al acordeón ¿Por qué digo esto? Porque el Chango Spaciuc es uno de los grandes acordeonistas de Argentina Dos más uno Y este tema hermosísimo Que tiene muchísimas versiones Por supuesto Como es Garzas viajeras Un, dos, tres Y aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Séptimo Ah, taca, 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 taca Pero va a pasar Bien Ritmo O sea, lo que ya has tocado Ah, estas las dos vueltas Las dos vueltas son iguales Y aquí mi río Y aquí mi río Las dos vueltas son iguales Y aquí mi río Eso, desde ahí ¡Gracias! Garzas viajeras, novias leves del azul Con rumbo norte salpicando el cielo van Y aquí mi río espejo muestra su vuelo Como si fuera un pañuelo que enero lavando está Y aquí mi río espejado muestra su vuelo Como si fuera un pañuelo que enero lavando está Hay un barquito que se amaca sin cesar Varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos canoa de pescadores Son signos de sinsabores que distinto atardecer Y allá a lo lejos canoa de pescadores Son signos de sinsabores que distinto atardecer Llave paisano yo anido entre pajonales Pase si gusta compartir necesidades Vida del pobre de esperanza se sostiene Doblando el lomo pa' que otro doble lo vienes Bandera al viento el lienzo rubio del trigal Se mece suave en ondas de oro y al goler Puchonas grises las torcazas en el río Antes de buscar sus nidos Van de su cauce a beber Puchonas grises las torcazas en el río Antes de buscar sus nidos Van de su cauce a beber Hay una fiesta ya en la loma del palmar Está cumpliendo años el hijo del patrón Y en un bendito apretado entre las totoras Aquí abajo llora y llora el gurí del achador Y en un bendito apretado entre las totoras Aquí abajo llora y llora el gurí del achador Mire paisano yo anido entre pajonales Pase si gusta compartir necesidades Vida del pobre de esperanza se sostiene Doblando el lomo pa' que otro doble lo vienes Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! El acordeón tiene eso mágico que lo podemos ver en Francia, lo podemos ver en Uruguay, en Argentina o en cualquier lugar de Latinoamérica, pero en este caso nos vamos a Europa, nos vamos a Italia, de allí llega el acordeón con esta ejecución hermosísima por SIAT. ¡Gracias! 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 de fiesta criolla, donde la familia Gaucha una vez más ha colmado las tribunas de este ruedo con la bandera de la patria, donde hasta el cielo se pone el mismo color para vivir este momento, se llama Andrea Valverde, representa a la agrupación tradicionalista de Rivera, pues bueno lo suyo Andrea, felicitaciones a usted y a todas sus compañeras. ¡Gracias!